Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este vídeo es para anunciarte los talleres de adiestramiento que voy a realizar este mes en Barcelona y en Girona. 15 de abril en Barcelona, taller para aprender a llevar al perro sin que estire de la correa. Este taller lo realizaremos en dos sesiones, los días 15 y 21 de abril, de 10 a 12. Y podrás asistir si tu perro tiene más de 4 meses. Abajo en la descripción te dejo un link para que puedas ampliar la información de las actividades que haremos durante el taller y para que puedas reservar tu plaza. El sábado 29 de abril en Palazrujell, Girona, haremos el taller para cachorros. Este taller es imprescindible si estás pensando en adquirir un cachorro o acabas de adquirirlo. La edad aconsejable o la edad óptima para que participes con tu perro es de los 2 meses a los 4 meses. Pero si aún no tienes el cachorro, te recomiendo muy mucho que vengas al taller igualmente, porque te va a servir para sentar las bases y para que puedas educar a tu perro previniendo cualquier problema de comportamiento en el futuro. En el taller aprenderás desde cómo enseñar a tu perro a hacer las necesidades en los sitios adecuados, a quedarse solo en casa, a usar el collar y la correa, a poner límites a las conductas que no quieres que realice, a acudir a tu llamada, a gestionar ruidos como petardos o ruidos estridentes, y en general a solucionar los problemas que pueda ocasionarte la crianza de tu perro. El taller empieza a las 10 de la mañana y acaba a la 1 y media. Tiene una duración de 3 horas y media. Te dejo abajo en la descripción un link para que puedas ampliar la información y para que puedas reservar tu plaza. Espero verte en alguno de los talleres y si no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!